¡Gol! 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 En la boca del pisarrón de laboratorio de Ferreri le jugó a Gallo a la izquierda derecha, el centro atrás y en el primer día sin Román marca el 10! ¡Gol! ¡Gol! La Boca en el final, 1 a 0. Excelente jugada, lo mejor por lejos es el servo del conjunto de Vianchi en el partido. Una pelota detenida, un permiso que pasa por arriba de la misma, algo que da un pase muy preciso. Y ahí está el hombre que se había mostrado muy movedizo, buscando todas las posibilidades, quizá por poco abastecido, por la falta de juego de Boca, pero en esta realmente no nos volvió muy bien. Empezando por Barrizo, por Gago, Hablado, estudiado. Buena pelota para Caleri por el descuento, Caleri, ¡Gol! ¡Gol de Boca! Aparece Caleri, aparece Luciana Costa que puso una pelota magnífica. Ahora Boca, para la estadística, achican el marcador a 3 del final. Descuenta el conjunto de Caleri. Metió Gago para Caleri. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Caleri, 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 Caleri. Boca vive, Boca vive, Boca sueña. Boca no está muerto. A los 36 minutos del segundo tiempo, caminó por la cornisa. Se despedía del campeonato. Pero aquí en Mendoza, Boca vive. Boca sueña, da vuelta a la historia. Complicada, por cierto. ¡Gol perfecto, Meli que insiste! Tocaron la pelota para Pachica Rizzo. ¡Ahí está el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, Jonathan Caleri! A Río Revuelto. Claro, ganancia de pescador. Y en el medio del agua apareció Jonathan. ... con Aguilera, que se incorporó en Independiente a lo largo de este campeonato. Va a presionar Caleri, 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 Caleri. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Sí, de Boca! ¡Apuró Caleri! La idea de Independiente, salir jugando cuando se pueda. Se durmió el ruso. Aprovechó Caleri. Va a ir Carrizo, va a ir Carrizo. Ganó Carrizo. Señoras y señores, gol de Caleri. ¡Gol de Caleri! ¡Gol de Caleri! ¡Gol de Caleri! ¡Gol de Caleri! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El gol es de Caleri. Señoras y señores, a los 25 minutos y medio. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Jonathan Caleri! ¡Jonathan Caleri! ¡Jonathan Caleri para Boca a los 42 minutos del segundo tiempo! Una pilada magnífica, estupenda, del enano de Luciano Acosta. Le metió el pie, corrigió y acompañó la trayectoria para acompañar casi con la... Y ganaba Meli. Aquí está Lodeiro. Está perfectamente habilitado. Caleri. Si llega Caleri, va a encarar al arquero. Para liquidar el partido Caleri. Enfrente al arquero Caleri, 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 Caleri. Por arriba. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, 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 golazo! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol Caleri! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Caleri. Con tranquilidad, con paciencia, con sabiduría, con categoría. ¡Viva el fútbol, Jonathan Caleri! Tranquilidad es lo que pide Fernando Gago. La estaba entregando ya para Lodeiro. Que libre más fue en salida para el otro lado, si lo ven. Libre, libre. O sea, para el gol fue en salida, si lo ven. Pero difícil que lo vean. La metió Bárbara para Carrizo. Libre fue en salida. Está el gol de Boca. ¡Gol, Caleri! ¡Gol! 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 De Boca, sí, de Boca. Bárbara para Nicolás Colasso, va a contar la izquierda, viene Nico, el gringo, viene Nicolás Colasso. Dios para Martínez, está en el área Caleri, está en el área Chávez, viene Martínez, Martínez, soldo atrás, apoyándose en Nicolás Colasso. Coloca centro con surde, viene para el negro. Ahí está Caleri, ¡Gol! 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 Colasso, atención, este Meli, va Meli. La pelota rebota mal de ese, pero está habilitado. Sí, Chávez que mete, está el gol, viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri, a los nueve minutos del primer tiempo, señores. Otra le quedó a Chávez. Señores, aquí en Asunción, Boca le empieza a ganar a Cerro. Por uno cero, Caleri lo hizo. Una vez más, Boca tiene facilidades por la izquierda. Antes, les contamos que Colasso pasaba por detrás de Chávez. Él lo buscó a Caleri. Se hubiera complicado mucho más la jugada, porque llegaba hasta el fondo Colasso. Otra vez. Por supuesto, el palestino está, aguantame que viene Chávez. Va con Caleri. Así sacando Caleri con Martínez, atención. Martínez con Marín, que va al centro de Martínez. Ahí está. ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri. A los ocho minutos del primer tiempo, señores. Lo vieron saltar. Uno para Boca. Uno para Wunderers. Caleri lo hizo. Muy bien Martínez, que lo ve claro a Caleri, que está solo. Se la pone en el coco y Caleri cabecea muy bien porque la hace picar antes. Ahí vemos cómo la abren hacia la banda y cómo espera a que Caleri llegue al área. Muy bien. La hace picar antes para que el golero no pueda hacer nada. Justo que hablábamos de los números y te iba a decir que el palestino va sacando la bandera de Boca, Mario. Sí. Este es el sexto gol en contra para Wunderers. La bronca de Arias. Alienta a sus jugadores y ya no tiene más el saco. Afuera el saco. Si hay alguien que necesitaba hacer un gol por la poca continuidad era este señor. Caleri. Ahí vemos la jugada, cómo Lodeiro hace el pase justo. Después Caleri se la da a Chávez de una manera brillante. Y Chávez espera el momento para darle el balón. Un golazo. La verdad, un golazo. Aplaudieron todos a Chávez por el pase. Se convierte Caleri ahora el segundo goleador del 2015 de Boca. Osvaldo con seis, el burrito Martínez y Caleri con cuatro. Claro, ahí vemos. Tengo un error que es Lodeiro para Martínez y después el que define es Caleri. Pero la jugada es bárbara. Cambia que el que define es Caleri y no Martínez. Humildemente Castellani que manejó a Boca. Mirá, sigue Castellani, sigue Castellani. Aquí está Badalai, este es gol de Boca. Gol. De Boca lo hizo Caleri. Disculpe con Castellani, eh. Señoras y señores, Boca dos, Palestino cero. Caleri lo hizo. Perfectamente habilitado. Badalai, el otro que entró muy bien y Caleri. Los mejores de Boca fueron los tres que entraron. Señoras y señores, dos a cero Boca. Quinto gol, Mariano, para Caleri en este 2015. Igual a Osvaldo como goleador de la Copa Libertadores con tres goles cada uno. Estilo totalmente de amarilla. Abocando Chávez. Atención, la pelota queda muerta. ¡Viene Melli! ¡Palo! ¡Gol! ¡De Boca! Caleri lo hizo. Señoras y señores, en el comienzo del partido, apareció Melli, apareció Caleri. Boca empieza a ganar el encuentro. Señoras y señores, señoras y señores, con la Boca, una acera. ¿Cómo hace uno para hablar de merecimientos? Y todo viene de un lateral y la duda de los centrales de Racing. Alguien que pifia el toque sorprendido en los jugadores de Boca, realmente. Y en el remate, aquí en jugada más corta, nos vamos a dar cuenta si finalmente Caleri toca. Sí, toca finalmente Caleri. O cuando partan hacia el arco de Barobero, van a tener muchas chances, porque hay tres jugadores más de Boca en la cancha. Caleri le pega muy bien a la pelota, muy bien. Está el pique del jovencito, muy rápido que gana, gana posiciones. Y Caleri la pone lo más lejos posible de Barobero para sellar goleada. Será resultado definitivo, queda todavía un tiempo para que...